Buenos días, bienvenidos a las jornadas de puertas abiertas del hospital clínico para los residentes. A continuación veréis la presentación del servicio de anatomía patológica. Anatomía patológica pertenece al centro de diagnóstico biomédico y como coordinadora docente, mi nombre es Miriam Álvarez, os agradezco vuestra asistencia. Con vosotros estarán esta mañana la doctora González, la doctora Castillo y las residentes Lía y Carmele. Al final de su presentación les podréis hacer todas las preguntas que consideréis y siempre estarán las puertas abiertas de su servicio para vosotros. Gracias por vuestra atención. Hola, buenos días a todos. Soy Blanca González, la responsable de las plataformas tecnológicas del servicio de anatomía patológica del hospital clínico y vengo en nombre del doctor Martínez, que es el jefe que no ha podido asistir. Os dejo hoy con Lía, con Carmele y con Paola Castillo, que es la tutora de residentes, para que os hagan la introducción a nuestro servicio. Bienvenidos. Hola a todos, soy la doctora Castillo, tutora de residentes, y ahora le doy paso a Carmele, nuestra R4, que, bueno, y a Lía, que reúno, que les presentará nuestra... Buenos días, soy Carmele, la presidenta de Último Año de Anatomía Patológica. Bueno, os voy a presentar nuestro servicio y luego Lía os contestará a vuestras preguntas. Ana, un poco de introducción de lo que es la anatomía patológica. Es una especialidad principalmente diagnóstica y que se dedica al diagnóstico tanto integrado, lo que significa que se basa en datos clínicos, datos morfológicos, y luego técnicas adicionales como química, técnicas moleculares para el diagnóstico. Y muchos de estos casos son casos complejos, ya sean neoplásicos o no neoplásicos. Y, bueno, es decir que es una especie de escaso contacto con el paciente, pero a pesar de ello, nuestros diagnósticos tienen una gran relevancia en el manejo clínico, por lo que estamos en constante contacto con los clínicos que tratan a los pacientes y los infanos también. Y, bueno, nuestro servicio está organizado en cinco secciones y en la que, bueno, hay 33 asuntos y cada uno está en una sección. Y mientras vamos rotando, también vamos a ir rotando por estas diferentes secciones. También está organizando en plataformas, que son de las diferentes actividades que se hacen en nuestro servicio y decir que en estas plataformas no solo están implicados los adjuntos y el resto del personal del servicio, sino que los residentes también formamos parte de estas plataformas, por lo que también tenemos nuestra importancia en la gestión del servicio de anatomía patológica. Y, bueno, ya entrando a lo que es las rotaciones como residentes en este hospital, somos dos residentes por año, está previsto que a partir de 2024, o sea, esta edición no, pero ya la siguiente, sean tres residentes por año. Rotamos por subespecialidades dos veces, es decir, durante unos dos meses por cada subespecialidad de R1 y R2, los dos primeros años, y luego estas se repiten en los dos siguientes años. Hay algunas rotaciones que se hacen únicamente una vez, pero la mayoría se hacen dos veces. Nada más entrar, la primera rotación de dos meses se hace por introducción a las autopsias de adulto e introducción al laboratorio para aprender de forma ordenada, bueno, de forma más organizada la inclusión. Es decir, que, bueno, que en nuestro hospital tenemos también técnicos que están, que no sé, que hacen la inclusión de piel, de piezas tumorales, de piezas no tumorales y también piezas tumorales, por lo que tenemos, bueno, más tiempo también para poder dedicarnos a estas rotaciones, por estas diferentes especialidades, para poder tener mayor tiempo de aprendizaje y de poder mirar a microscopio y pasar menos tiempo en inclusión, únicamente el necesario para poder aprender a realizar la inclusión. En nuestro horario es de 8 a 4 y luego realizamos guardias de tarde que son en el servicio de anatomía patológica para recepción de muestras y son de 4 a 9 de la noche y se hacen aproximadamente unas 3-4 al mes porque hay un residente y un adjunto cada día de tarde y luego se hacen guardias de sábado, los fines de semana son los sábados para hacer autopsias en horario de mañana, de 8 a 2. Se hacen aproximadamente una cada dos meses, una cada mes y medio. Y decir, bueno, que el hecho de, bueno, tenemos pocas horas de guardia, pero bueno, estas aumentan el sueldo base y que el sueldo en el Hospital Clínic es algo superior a otros hospitales de Barcelona. En nuestro hospital hemos recibido residentes de, bueno, de todas partes, de Cataluña, de otras partes de España y también de muchas partes del mundo, por lo que como veis que es un servicio pues muy internacional y también además solemos recibir rotantes externos y felos de España y de otros lugares del mundo. Bueno, nos organizamos, bueno, el hospital, además de esta labor asistencial, también hace mucha labor docente y entonces recibimos, bueno, cada día de la semana tenemos una sesión dedicada a los residentes, también hacemos cursos y, bueno, estas, sí, dedicadas a los residentes para poder hacer docencia. También tenemos la posibilidad de hacer una rotación externa que los, pues los residentes se han ido a otros hospitales de España, de Europa, incluso de, bueno, de Estados Unidos y otras partes del mundo para formarse en aquello en lo que desean y se nos impulsa a hacer esta rotación externa en el último año de residencia. También hacemos el Hospital Clínic, está, bueno, ido al Hospital San Yandedeo y también realizamos una rotación en patología pediátrica y también tenemos una rotación específica en patología molecular de un mes de duración, aunque también la patología molecular la vemos integrada con el resto de especialidades porque cada vez tiene una importancia mucho mayor en el resto de subespecialidades mientras hacemos las rotaciones. Es decir que, además de la, de esta importancia asistencial y docente en el Hospital Clínic, se le da mucha importancia también a la labor investigadora si queremos y estamos interesados, nos podemos involucrar en diferentes proyectos de investigación que podemos llevar comunicaciones a congresos ya sea, bueno, si congresos catalán, europeo, incluso al americano también y también tenemos, pues posibilidad de participar en estos proyectos de investigación, hacer la tesis y cuando acabemos la residencia el Hospital Clínic ofrece unos contratos final de residente para los residentes que han acabado el último año y poder tener un contrato de dos años dedicado a la investigación. Es decir, además que este año de reciente incorporación tenemos un máster en competencias avanzadas en anatomía patológica, por lo que al acabar la residencia, y está financiado por el servicio, por lo que al acabar la residencia no solo podríamos tener toda la experiencia que ya sabemos sino un máster adicional. Y bueno, ahora voy a poner unas fotos por los que no podéis venir a visitarnos pues podéis ver cómo es nuestro servicio. Este es el despacho de residentes en el que pasamos gran parte del día y como podéis ver cada uno tenemos nuestro microscopio y dos pantallas para poder visualizar también, hay una pantalla más grande para poder visualizar los casos escaneados porque está previsto que se digitalizarán las laminillas. Como podéis ver, bueno, también tenemos ventanas porque no estamos en un sótano. Esta es la sala de diagnóstico en la que corregimos los casos con los adjuntos, es decir que tenemos unos adjuntos muy implicados también en la docencia y cada día pues revisamos los casos con ellos en estos microscopios de dos o tres cabezas. Es decir, también que tenemos un gran volumen de actividad con estas casi 68.000 biopsias que hicimos el año pasado. También tenemos, bueno, microscopios multicabezales para poder discutir los casos. Se enseñan los casos entre los adjuntos, también para docencia residentes, por lo que este microscopio multicabezal también lo utilizamos mucho. Es decir, como ya he avanzado anteriormente, el servicio está digitalizado y para poder visualizar estas laminillas y hacer un diagnóstico por el ordenador y sin mirar a microscopio. Luego, bueno, esta es la sala de inclusión en la que cada una de las... Es una sala de inclusión muy moderna en la que cada estación tiene su propia cámara de extracción de formol y tiene su propio ordenador en el que podemos hacer fotos, podemos tomar mediciones y bueno, también hay la selladura de formol para poder disminuir la exposición al formol. También hacemos los residentes, estamos directamente implicados en hacer las biopsias intraoperatorias y esta es la sala de intraoperatorias en la que hacemos el diagnóstico en congelado y después pues llamamos, bueno, le avisamos al adjuntor responsable y tenemos una comunicación directa con el quirófano y también como podéis ver, la actividad de operatorias es muy grande también y los residentes estamos implicados en estas actividades, en esta actividad, porque vemos muchas biopsias intraoperatorias y algunas de estas son porosna para el ganglia centinela de mama. También rotamos dos veces por citología y durante la rotación de citología tenemos la posibilidad de hacer las funciones y la evaluación in situ de estas citologías y como podéis ver, la actividad en citología es muy amplia con más de 3.000 citologías ginecológicas y casi 11.000 no ginecológicas. También hacemos muchas... Esta es la sala de autopsis y decir que el Hospital Criquitán tiene una gran cantidad de autopsias en el que se le da mucha importancia por su relevancia clínica también y en esta es la sala de autopsias en las que se ven como 3 posiciones para poder realizar autopsias, tenemos cámaras para poder hacer fotografías y es una sala bastante moderna y tenemos gran actividad de autopsias pero también tenemos técnicos que nos ayudan con la... Bueno, que realizan ellos la visceración para poder hacer la autopsia de forma más cómoda. Y aquí una foto más cercana de la cámara y como podéis ver se está visualizando un cerebro y bueno, muy asociado a nuestro servicio hay un banco de tejidos neurológicos en el que hay ciertos... Algunos patólogos que también están... Bueno, sí, son... Trabajan en el banco de tejidos neurológicos y bueno, también podemos ver casos de enfermedades neurodegenerativas. Este, bueno, es el laboratorio de inmunohistoquímica en el que se hacen gran cantidad de técnicas. El laboratorio de... O sea, la sala de FIS en el que también podemos... Bueno, sí, también vemos FISES durante nuestra rotación. Aquí es donde se realiza en el corte de los bloques. Pero se va a iniciar una microtomía robótica por lo que liberará tiempo de técnicos para que puedan realizar más labores de inclusión que nos quitarán nosotros tiempo de inclusión para poder realizar el diagnóstico. Este es donde se archivan las separaciones. También tenemos un microscopio confocal. Aquí es el laboratorio de biología molecular y luego también hay un core de biología molecular asociado al servicio en el que también se hacen técnicas adicionales de biología molecular, de secuenciación de ADN en la que rotamos durante la rotación de biología molecular podemos visualizar su labor. Y bueno, ya último, como resumir, voy a deciros por lo que he considerado que son cinco motivos para elegir anatomía patológica en este hospital. Primero, porque vemos gran volumen de casos y estos casos son muchos de gran complejidad por lo que podemos... bueno, sí podemos aprender mucho de nuestros, además de nuestros patólogos esperos que están muy involucrados en la docencia y que siempre, cada vez se está haciendo más la integración de la patología molecular, no solo como he dicho en la rotación específica sino en el resto de rotaciones. Tenemos gran facilidad para hacer investigación incluso acabar en tesis doctorales y bueno, no menos importante porque vamos a pasar gran tiempo es que tenemos un grupo de residentes muy bueno con lo que hacemos actividades y bueno, en general el servicio y buen ambiente. Estos son mis compañeros. Y por el final, sigáis escribiendo si tenéis más dudas y tenemos aquí nuestros correos porque estamos abiertos si queréis visitarnos o si queréis hablarnos, preguntarnos cualquier cosa, más adelante. Y os dejo con el turno de preguntas con Lía. Bueno, si tenéis algunas preguntas podéis, es ahora la oportunidad de hacer. Intentaré contestar a todas. Aquí dice, ¿no? Vamos a ver, tenemos aquí. Ahora sí. Bueno, ¿La pregunta? No, no han hecho ninguna pregunta. Sí, porque te añadi rasgos. Bueno, como podéis ver, tenemos muy buena relación entre nosotros, entre adjuntos, entre residentes, con los técnicos. Intentamos hacer también relación fuera de nuestro servicio de anatomía patológica, tenemos sesiones compartidas con los rayos, hacemos bastantes sesiones, por lo tanto, nos relacionamos más con otras especialidades también. Presentamos nuestras sesiones, por ejemplo, de autopsias, invitamos a los clínicos que participen para que sea más activo y que en otros servicios también sepan lo que estamos haciendo nosotros en anatomía patológica, ya que es un poquito una especialidad desconocida para otros especialistas y intentamos hacernos más visibles en lo que podamos. Hola Marta, Marta tiene una pregunta, dice. Hola Marta. Buenos días, las guardias de sábado son presenciales o localizables? Vale, para nosotros residentes son presenciales y para los adjuntos suelen ser localizables, pero si hay una autopsia son presenciales. Las guardias de sábado son básicamente para hacer autopsias, nosotros tenemos autopsias de adultos y autopsias también fetales, eso también es importante porque bueno, aprendemos de ambas y son presenciales para los residentes, son de ocho a dos, el día que hay autopsia también viene el adjunto y el día que no, pues en esas horas usualmente las utilizan para estudiar, para adelantar trabajo, yo creo que es un día que se puede aprovechar. Sí, un sábado es un buen día para adelantar cosas, estudiar, mirar al microscopio, si no hay una autopsia, no siempre tenemos una autopsia el sábado, hay sábados que no hay autopsias, por lo tanto es un día perfecto para hacer cosas que tengamos pendientes si el sábado cae en festivo no hacemos esta de cierre laboratorio, los festivos en laboratorio está cerrado y si cae sábado pues también. Una vez, ¿alguna más? ¿Hemos contestado tu pregunta, Marta? Bueno, no sé, yo poco que añadir, solo que yo creo que es una buena opción en el hospital clínico, hay trabajo, la inclusión pasa mucho tiempo allí, pero yo creo que se recompensa con también la histología, que hay oportunidad de ver muchísimos casos, se rota por especialidad y los adjuntos son especialistas, cada adjunto se dedica a un área específica de conocimiento y entonces, bueno, así se aprende también mucho de la experiencia de cada uno. ¿Qué más? Creo que las personas interesadas en investigar, pues aquí tenemos un gran porcentaje de adjuntos que han hecho la tesis dentro de su residencia, que se han quedado con nosotros, otros se han ido, o sea, la han hecho desde fuera, pero también y creo que ya no hay más preguntas. Yo creo que a mí lo que más me gusta del Hospital Clinic es que son compañeros todos, yo estoy súper contenta. Y se han notado bastante durante estos momentos difíciles que a veces le toca pasar al Clinic, que es cuando se ve esta unión entre todos, cómo colaboramos, trabajamos juntos y sacamos las cosas adelante y que nada nos puede afectar y romper. Creo que hay Claudia, Laura y Ricardo. ¿Ricardo? Sí, creo que era... Bueno, creo que no tienen preguntas, ¿no? como os he dicho, estamos abiertos a cualquier que podáis tener, nos hemos puesto nuestros correos y que podáis visitarnos también si os apete fuera del día de puertas abiertas que ya pasó por ayer. o ... lo y ¿no? ¿No? Gracias por ver el video